Una historia de amor Este amor es solo mío Por un rato, por un rato Ay, Fer, por un rato no más ¡Cándale! El de mis enamorados Por un rato, por un rato No se acuerda ni tu nombre Por un rato, por un rato ¡Mentiras, mi amor! ¡Gózalo! Aquí estamos en el escenario ¡Ángeles y gana! A ver, y para el mentiroso Para eso, el mentiroso ¿Y dónde están las mujeres? A ver, las mujeres Las mujeres que se van a quedar hasta el final Arriba las manitas, saludos De manera de quererte tanto Yo no puedo dejar de olvidar Se me rompe el corazón en llanto Al recordar Dice que un amor se nos olvida En una esquina y ya con otro amor Son palabras, son todas mentiras Lo dice el corazón Amor, amor, amor Amor, amor ¡Arriba las manitas, arriba! ¡Arriba las manitas, arriba! ¡Arriba las manitas, arriba! ¡Arriba! ¡Delicia, es por su gran día ¡Pasa muy bien, señor! Es católica, se cansa de tus mentiras Se juguete de tu vida, otra de tu colección No me llames, para que me mandas flores Quieres que yo te perdone, si no tienes corazón Se acabó tu mentira, se acabó Se acabó, y te digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso No, no tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro ¡Rico!